Ah, vamos a ver Que onda Hiper lanzamancos Ven para acá No, lo hagas ahí Chingada ¿Por qué no pintaron todo el pinche escenario? Ah, mierda No alcancé a saltar 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 Carga Mierda, no carga Ah bueno, un rociador normal Oh papá Yo soy Dios con esta arma Bueno, está bien Soy un semidios, entonces ¿Por qué no es el aerógrafo? Si fuera el aerógrafo te lo creería Hoy tienes un megarco ¿Qué pedo? Dale bien ese güey Dale bien ese güey Dale bien ese güey Ya ven Soy muy cabrón con los rociadores No, ya me chingué No mames, me dieron No, ya valió verga Valeo barriga señal Ah no, no tanto Bien eso ¿Verdad? No tengo tinta No tengo tinta No tengo tinta Vale Listo No mames Aquí si no me dejo unirme Ahí esta mira 138 al huevo Bien 138 Cuanto era el mínimo Cuanto era el mínimo ya no me acuerdo Sale 42, 33, 30 Mira ahí si hicieron Todos hicieron su trabajo Como debían chinga Todos trabajamos bien chingón A huevo 135 A la mano no me digas que hace que oro A ver 138 ya tenemos el oro a huevo Así de cabrón Así de chill pa que vean A la mano no me digas que esto